Yeah, oh, yeah, oh Yeah, oh, yeah, oh Mucho swing, mami Sacatete pa' la nota Esa ya lo sé, ya, ya Mucho lingüe, escájame en mi Trudy hoy pa' la prox, coquete Drogado, follando en el sillón Lo veo muy lento, tenía razón Disfruto tu cuerpo como ese buen yo Desde te atento, a mi momento llegó Nunca la noche, yeah, oh Todas las banquete Casi recaigo, me levanta la fe Casi no salgo, pero ¿para qué? Ahora manejo estilos, yeah Fíjate, sobra, vampiro Un fila, sobra, paso al destino Combino el porro como Baby, baby, baby no contesta Baby, baby no contesta Tengo otra nuestra Tengo otra negra Se lleva la pena Baby, 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 baby no contesta Baby, baby, titulo Gracias por ver el video.